La pandemia COVID-19 no para. Cali en alerta por UCI llenas y en Popayán 54% ocupadas. Atracan empresario al frente de campanario después de que retirara importante suma de dinero. Desde el Consejo Municipal se estudia el proyecto de acuerdo para exonerar de impuesto predial a propietarios de anarcos. Mataron en mercaderes a padre e hijo vendedores de helados. Un ingeniero secuestrado en la vía Popayán-Coconuco. Autoridades investigan el hecho. Estos son los titulares de la presente emisión en la Vía Noticias. ¡Gracias!